Continuamos con la información y ya lo anticipábamos, incluso el intendente de tránsito acaba de hacer pública de nuevo otro aviso a través de las redes sociales, afirma de cierres viales en Colonia Pamplona en la zona 13, esto a raíz del operativo que continúa por el motín en el centro correccional de las gaviotas. Esto no afecta ingreso a maternidad del Ix, afirma, pero sí está la situación del tránsito complicado y observamos las imágenes de prensa libre que son transmitidas también para los seguidores de las redes sociales y a ustedes televidentes donde se observa claramente lo que nos había informado nuestro compañero Alberto Cardona. La mayoría de internos de las gaviotas se han subido a los techos de viviendas y de empresas aledañas y desde ahí están realizando la exigencia de que ellos afirman de estar cansados, de estar recibiendo comida descompuesta y los aparentes malos tratos que están recibiendo por parte de las autoridades de bienestar social. Además afirman que a ellos no les gusta la forma en cómo son revisados sus familiares, otros incluso exigen visita conyugal y algunos se atreven a decir que ya la mayoría no cabe en el área porque ya hay muchos mayores de edad en el lugar e incluso estos afectan también a los menores de edad. Alberto Cardona está con nosotros de nuevo vía telefónica a raíz de la situación que se vive en el lugar. Alberto, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento allá en las gaviotas? Muy bien, buenas tardes. Pues la situación como avanza en los minutos continúa a generarse pues tensa. Hace pocos momentos algunos de los menores de edad pues se observan que corren en los techos de las diferentes casas y también de algunas empresas de este sector. Pues la información se tiene clara que los menores de edad lo que quieren es escapar de este centro correccional. No hay información alguna hasta el momento de cuánto es el número de menores que se encuentra en dicho centro correccional. Pero sí, la mayoría de ellos se les puede observar de sin camisa, con algunos palos, piedras, armas insoportantes. Nosotros pues tuvimos acceso a poder recibir a uno de los techos de una de estas viviendas y pudimos constatar pues por medio de las imágenes que ustedes observarán en horas de la tarde y noche como los menores de edad pues tenían en su poder todo tipo de estas armas insoportantes que han utilizado para defenderse ante las autoridades de PNC. Ellos han indicado por medio de algunas declaraciones que están dispuestos a morir si es necesario hasta que tener una solución de este caso que ellos están solicitando. Ellos ya son más de cinco horas que se han amotinado en el interior de este centro correccional pues han quemado la mayoría de colchones, han destruido algunas de las áreas donde ellos duermen. También han robado algunos utensilios de los monitores que utilizaban en este sector, pues en los alrededores de acá del centro correccional Las Gaviotas se puede observar pues gran cantidad de familiares que se han hecho presentes. Algunos de los familiares pues se han enfrentado también a golpes con las autoridades de la Policía Nacional Civil. Hasta el momento ninguna autoridad de bienestar social pues ha querido brindar declaración alguna a los medios de comunicación. Se ha comentado que ellos se encuentran en el interior de este centro correccional. No se sabe hasta el momento, como repito, cuántas son los jóvenes que se encuentran heridos, si hay personas intoxicadas o rehenes. Se hablaba hace pocos momentos de algunos rehenes, de algunos monitores que se encontraban pues en esta área, retenidos por los propios internos que continúan mostrando su inconformidad por algunos malos tratos. Ellos han comentado que ya son varios meses que han solicitado a las autoridades de gobierno tener una respuesta inmediata con las necesidades que ellos solicitan. También en los alrededores de acá de la zona 13, muchas personas han resultado afectadas. Muy bien lo indicaba William, con gestionamiento vehicular ya afecta centenares de guatemaltecos que circulan por este sector de la zona 13 porque en esta área, en los alrededores de las gaviotas, no hay paso alguno. También las unidades de bomberos voluntarios y municipales se encuentran en esta área. No han podido ingresar dos elementos de bomberos voluntarios que atendieron a uno de los menores que tenía pues un golpe en el estómago. Mejor se retiraron porque la información era clara, que los menores de edad pues querían tomar de rehen a un elemento de socorro o a un periodista que se encontrara en este sector, en los techos. También lo importante para comentarles que según se ha explicado por parte de las fuerzas de seguridad, ellos no han podido ingresar y no quieren ingresar por las sanciones que esto podría ocasionarles por parte de las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ellos solo se encuentran en los alrededores del centro correccional, no han ingresado, sí han lanzado bombas lacrimógenas para poder controlar a los menores de edad que continúan apostados acá en los techos de las distintas empresas. Así se observan pues ya en por lo menos cinco viviendas y cinco empresas de este sector, pues a los jóvenes que se encuentran totalmente armados con armas que son importantes que ellos mismos han fabricado para poder defenderse de las fuerzas de seguridad. También dato importante es que no se han dado a conocer los nombres de los menores de edad que fueron asesinados aparentemente por los propios internos de dicho centro correccional. Lo único que se sabe es que presentaban pues algún tipo de golpes en el cuerpo y se encontraban, ellos habían ingresado aparentemente hace un año y medio a este centro correccional las gaviotas. También tensión en la zona 15, de último momento se informa que en el centro, en las dos casas hogares ubicadas en la colonia del maestro, también los menores de edad pues se encuentran ubicados en los techos con algún tipo de piedras para poder lanzar a las fuerzas de seguridad que se encuentran en ese sector de la zona 15. Y también la tensión que se vive acá en el centro correccional conocido como las gaviotas, donde en su mayoría hay integrantes de la Mara 18 y también de los paisas que han unido fuerzas para enfrentarse con las fuerzas policíacas. Muy bien Alberto, vamos a seguir en transición contigo a lo largo de esta emisión, pero queremos conocer también los comentarios de los guatemaltecos a través de las redes sociales, porque hay muchas manifestaciones, algunos preguntan por qué aún no se ha retomado el control en el correccional de las gaviotas, otros piden medidas más drásticas en contra de estos jóvenes que están causando esta revuelta. Reiteramos, hay mayores de edad y menores de edad dentro de ellos, el asunto es que aún en el conteo no ha sido claro quiénes son los que participan en esta revuelta, pero la mayoría está sobre los techos de las viviendas y también de las fábricas. Andrea Domínguez está con nosotros, le damos la bienvenida a esta transmisión. Andrea, iniciamos el mes de julio con esta no grata sorpresa de un motín en las gaviotas y los guatemaltecos reaccionan de diferente forma a través de las redes sociales. Bienvenida. Gracias, William. Así es. Y es que esta noticia para muchos guatemaltecos no los toma por sorpresa, ya que indican que esto es algo que se repite y que las autoridades no han podido controlar, así como la violencia que se vive a diario. Tal como nos escribe Gilberto Molina, que señala, los motines existen en varias cárceles, tanto en Guatemala como en otros países. Se pueden evitar, para ello se debe de haber orden, disciplina y buen trato a los presos, tanto de menores como a los adultos. Nuestro usuario Edgar Gutiérrez también escribe, pudrición de jóvenes, ojalá los pusieran a trabajar. Allí hay mano de obra para limpiar los drenajes y arreglar las calles. Nuestra usuaria Linda Linda también escribe, ¿qué pasa con gobernación? ¿Dónde está para poner control Jimmy? ¿Diz que presidente? ¿Dónde está que cumpla con sus deberes? Mariela Jordán también escribe, pena de muerte. ¿Cómo exigir si ellos no se tocaron el corazón para joderme a mí, a mi familia y a mis hijos? Que los pongan a trabajar y que los tienen y les den una pena de 100 años. Que les dé pena de muerte para evitar mantenerlos. Nuestro usuario Edwin Pineda también señala, que lamentable situación para este tipo de casos, sí deberían de tomar acciones adecuadas. Se pierden energías y recursos en situaciones sin sentido, y a estas que no son puramente violentas, no hacen nada. Solo provocan que estos sujetos se sientan protegidos por los derechos humanos. Y esto les da licencia para ser despotas. Nuestro usuario Jorge Armires también escribió, esa ley de proteger delincuentes. Por eso se ven estos desórdenes. Bájenlos a patadas para que aprendan a respetar la ley. Estos son algunos de los comentarios que ya se generan a través de nuestras redes sociales, y en donde la mayoría de los guatemaltecos señala que con razón las fuerzas de seguridad no pueden retomar el control. Y son los jóvenes que hasta el momento tienen el control de este centro, ya que las autoridades se sienten de manos amarradas. William, esto es lo que escriben algunos de nuestros seguidores también a través de nuestras redes sociales. Así es, Andrea. Y precisamente a raíz de este tema, tú también tienes información de lo que ocurrió hace dos años, y también hace cinco días cuando fueron detenidos estos agentes de la Policía Nacional Civil. Por favor, hagamos el resumen de esto que ocurrió en el 2015. Así es, William. Y es que en lo que va del año se han reportado cuatro disturbios en el Centro de Detención Juvenil de las Gaviotas, que está ubicado en la zona 13. Sin embargo, el año pasado, el 7 de julio, para ser precisos, la revuelta terminó con la muerte de dos monitores por los internos, y tras varias horas los agentes de la PNC lograron retomar el control. Sin embargo, por este hecho, el pasado 28 de junio, se detuvieron a ocho agentes de la PNC, sindicados de abuso de autoridad. Esto por haberlos golpeado y pegado a los reos para retomar el control. El último motín en este centro se registró este año, el pasado 13 de abril, donde cinco monitores de la correccional resultaron heridos durante disturbios. La policía remitió en ese momento a 42 implicados al juzgado de turno, dentro de ellos mayores de edad. Derivado de este incidente, las autoridades también han reportado que cuatro monitores resultaron con heridas graves, uno de ellos en el cráneo. Este centro está también bajo la custodia del sistema, o en este caso, William, de la Secretaría de Bienestar Social. Sin embargo, también la Secretaría tiene a su cargo otros refugios, como es el caso de Hogar Seguro, donde recordemos que hace un par de meses, para ser precisos, el 8 de abril se registró un incendio que cobró la vida de 41 menores de edad. En este caso, también los menores y las menores exigían mejores tratos por parte de las autoridades. Y este es algo recurrente que pasa a lo largo de estos motines que se dan tanto en los hogares como en las correccionales, donde los menores han exigido mejores tratos por parte de las autoridades. Y sin embargo, William, también hay un denominador común, que la Secretaría hasta el momento, y cuando ocurren estos hechos, no se pronuncian de inmediato, y su presencia no se ve en el lugar, como hasta el momento lo ha evidenciado nuestro compañero Alberto Cardona. Pendientes, entonces, de qué ocurrirá con la presencia o no de los representantes de la Secretaría de Bienestar Social. Pero tenemos otras imágenes, gracias, Andrea, por esta información. Imágenes también que han sido publicadas a través de las redes sociales. Estas son del preciso momento en que es capturado uno de los aparentemente fugados de este centro correccional de las gaviotas. Nuestros compañeros las mostrarán en unos instantes. Estas imágenes ocurren a la altura de Puente del Trébol. Ahí está precisamente, fue publicada por Amilcar Montejo, y se observa el preciso momento en que es detenido un hombre que aparentemente se había fugado minutos antes del correccional de las gaviotas y es detenido a la altura de El Trébol. Y en ese momento es capturado y subido con fuerza por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil, pues aparentemente se resistía a ser detenido. Las imágenes, como repetimos, son transmitidas por Amilcar Montejo a través de su cuenta de Facebook, el Intendente de Tránsito. Otras de estas imágenes también se han transmitido a través de las redes sociales. Y vamos a retomar la comunicación con Alberto Cardona para conocer, Alberto, qué es lo que está ocurriendo ya en los alrededores. Observábamos en algún momento a los padres de familia que están exigiendo que se les dé a conocer qué está ocurriendo con los hijos que aparente y que están claramente subidos sobre los techos. Pero, ¿qué ocurre también con las autoridades en el lugar? Vamos a estar pendientes. Primero, vamos a hacer una pausa comercial y regresaremos en instantes para conocer qué es lo que está ocurriendo allá en Las Gaviotas. Regresamos en instantes. Gracias.